¡Hole! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Tower of Hell y esta vez estoy en servidor privado porque vamos a continuar con el reto de la torre de 25 niveles. La verdad es que no sé qué tan bien se me vaya a dar hoy, pero espero que se me dé muy muy bien. En fin, les recuerdo que si les gustan mis videitos se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo tres videos diarios, uno a las 9 de la mañana, uno a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde, todo esto, hora Ciudad de México. Vale, vale, correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo, ok, ok. También, si ustedes quieren tener la oportunidad de entrar a alguna de mis partiditas, tienen dos opciones. La primera es que se vayan a mi perfil de Roblox, que está abajito en la cajita de la descripción, o me pueden buscar como Itzuli YT, darle a los tres puntitos a seguir o follow como les salga, y estar al pendientes para cuando puedan entrar a alguna de mis partiditas. La segunda es que vayan a mis redes sociales, que igual están abajito en la cajita de la descripción. ¿Por dónde es más fácil? Bueno, voy a intentarlo por aquí. Este, ¿qué? Ah, sí, eh, vayan a mis redes sociales, estén más al pendiente por decir de Twitter, que ahí es en donde yo publico los links a servidores privados, o aviso cuando voy a servidores públicos. Vale, aquí no me da, aquí no me da, y aquí tengo que saltar. Vale, aquí, 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 vale, por aquí, por acá, por aquí, por acá, ¡ay, casi no me agarro! Casi no me agarro, es para acá, perfecto. Ahí voy, poco a poquito, tirarirarira. La verdad es que no tengo ni idea de cómo lo estoy logrando, porque no siento que esté tan concentrada como para estar avanzando los niveles como los estoy avanzando. Vale, aquí me han dicho, Zuli, no es necesario que te pongas en primera persona, pero no sé, a mí me da como un poquito más de confianza ponerme en primera persona, y así. ¡Ay, no! Porque siente que si no, no voy a alcanzar a moverme, y me va a dar el láser y no quiero. Lloraría otra vez a este nivel, si es el mismo, ¿no? Si es el mismo. Vale, aquí, ahí voy, y salto, y salto, y aquí no me da, y aquí no me da, y aquí tengo que saltar, y saltar, y volver a saltar. Vale, aquí, ahí voy, ahí voy, ahí voy, y aquí está, ¡perfecto! Uy, siento que hice muchos saltitos innecesarios en ese nivel, pero no sé, o sea... Ay, este me cuesta... Ahí está, acá... ¡Ah! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, no puede ser, ahí voy, ahí está, ahí está, y aquí está, eh... Era por acá, listo. Entonces sí, siento que hice muchos saltos innecesarios en el nivel rosa, pero es que... Si no sentía que me daba el láser, no... No me quise arriesgar demasiado, vale, por aquí, por aquí, y aquí no me da. Me espera que pase, y ahí voy, ahí voy. Corro, 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 como si no hubiera un mañana. Y ahí, ¡perfecto! Me dio hasta oportunidad de calcular bien el salto. ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, ¿este cuál es? Ok, ya sé cuál es. Aquí y aquí. Y de aquí para acá. Y ahí voy. ¡Ay! Lo que no me gusta de este nivel es ese palito, porque de ahí luego no puedo pasar. Y no, chero, no, chero. No, chero, no pasar de ahí. Vale, aquí. Ahí voy. Ahí voy. Espérame, porque esto luego se me mueve. Miren, miren, miren cómo se mueve, miren cómo se mueve. ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, vale. Es que les digo, ese salto como que me pone nerviosa y me cuesta trabajo pasarlo. Pero no importa. Esto no me costó tanto trabajo. Así que creo que puedo lograrlo bien. Ok, ahí voy. Ahí voy. Y todavía, o sea, ni siquiera es como que vaya en un nivel súper alto. Vale. Voy, 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 voy. Tirarirariraririrorirorirorí. O sea, voy como en el nivel 5, ¿no? Más o menos. ¡No! ¡Pura habladora, pura habladora! Ush, yo creo que voy a... A ver, vamos a esquipear la torre. A ver si tocan niveles más Bueno, es que esos niveles no estaban Difíciles, pero yo me ponía muy nerviosa Aunque igual no creo que en el tiempo Que quedaba me lo hubiera pasado En fin Me tengo que esperar, esperar, esperar Esperar A que pase el cubito Tirorirori Voy, 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 voy Señor cubo, aquí estoy Señor cubito, aquí estoy Señor cubito, aquí estoy Y aquí, perfectísimo De ahí Si sabía que se podía saltar Un saltito de un cubo Pero a mí me daba miedo Porque Porque sentía que no iba a llegar O sea, sentía que si era súper No, por ir rápido Súper necesario hacer ese salto en el cubito Ay, ahí voy Poco a poquito Tirorirori Poco a poquito Tirorirora Tirorir Tirorir Tiroririrora Vale Lo bueno es que este no es tan Esto no es difícil Lo único malo de este Es que te tienes que esperar A que venga el cubo Pero Así Así se puede Así se puede Vale No Ay, no Ay, por querer ir rápido No, 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 no No importa, no importa Algún día lo lograré Yo lo sé Así como en algún momento Yo pensaba que no me iba a pasar Una torre de 17 niveles Y lo pasé Puedo pasar perfectamente Una de 25 Vale, aquí Vale, aquí Me espero, me espero, me espero Porque desde este cubito Ahí está Entonces no sé bien cuál es el cubito Que no es necesario Pasar O sea Saltar, pues Vale, aquí Me espero Perfecto Lo que no me gusta Es cuando El láser me agarra Como en las curvitas Como en esto Ahí Perfectísimo Uy Sabía, sabía Que no le faltaba Tanto para llegar Uy Estos saltitos Me ponen nerviosa Ok, ok, ok La espiral Ya la ¡Ah! ¡Por hablar! Iba a decir La espiral Ya la tengo casi dominada Y no, no, no Ay, es que En serio Hoy no me siento con suerte No sé por qué Pero hoy no me siento con suerte Tirariro Tirarirarirari Yo creo que a la siguiente Que haga el reto Le voy a decir a Gani Que venga Porque 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 Pues me da confianza Y me divierto más No sé No sé por qué Como que no me estreso tanto En pensar En pasar los niveles Y así Vale Vale De aquí Y de aquí ¡Ah! El que te puede saltar Es el tercer cubito ¡Ah! Interesante Vale ¡Uy! ¡No me lo puedo creer! Así que no sé por qué No sé por qué Ay, Dios mío Vale Voy a hacer un corte Y ahora los veo Ok Uy, perdonen esto Acuérdense que cuando hago Cortes directos del programa Me sale esto Eh Ya Llegué de nuevo ¿Por qué? No me lo puedo creer En serio En serio Ay, Dios mío Dame paciencia Dame paciencia Porque como me desfuerza La computadora Va a salir volando Ahora los veo Les quiero decir Que me está haciendo Bastante imposible Eh Pasar la 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 espiral Y no sé por qué O sea, yo nunca había fallado Tanto en esos Bueno, en esos saltos de ahí No había fallado En los que había fallado Fallado, perdón Había sido en los De más arribita Pero este es el último intento Que voy a hacer Porque de verdad Ya me desesperé demasiado Creo que Que sí fue un error Cambiar de torre Sí, sí, sí Yo creo que sí Porque La otra no me había muerto Tanto Vale Aquí 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 El problema Es que aquí No sé por qué No estoy calculando bien El salto Ahí está No era tan difícil ¿Verdad? Vale Ahí Vale De aquí puedo subir bien De aquí puedo subir bien De aquí puedo subir bien Uy Vale aquí Vale aquí Uy Casi Reboto ahí Aquí Ahí está No Ay Dios mío Dame mucha paciencia Por favor Porque si no Va a salir volando La computadora Por la ventana Vale Me arriesgué Muchísimo ahí Encima Me toca Este Uy 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 No, sí Error, eh Total Error total Haber cambiado de torre ¿Viente qué se voy a utilizar? A ver Disminuye aún más la gravedad Aumenta más la velocidad Mejora la potencia del salto La velocidad Aumenta el tamaño de la plataforma Listo No sé Tenía ahí esos puntos de habilidad Y como no sé muy bien Para qué sirven Pues yo los utilizo Según yo Es para cuando tienes Esos Resortes O esos Esos cositos No Ya Basta 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 De veras Que basta Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videito Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós